No a la energía nuclear. Con este lema, miles de japoneses han inundado las calles de Tokio, protestando contra el uso de las centrales atómicas y contra el primer ministro que lo apoya. El hecho se produce un día antes del segundo aniversario de la catástrofe en la planta de Fukushima. El terremoto y posterior tsunami dejaron miles de víctimas mortales. Tras la tragedia en el país, se cerraron unos 50 reactores atómicos, pero como esta medida conllevó la falta de combustible, se reanudó el funcionamiento de algunos, provocando una serie de protestas populares.